¡Suscríbete al canal! Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro Argentina y Gales Les saluda Carlos Martínez Hoy contaremos con el análisis experto de Julio Maldonado Maldini Hola Carlos, un placer aquí estar contigo Busca una fisura en la línea defensiva Bale Pelotazo en largo Otamendi ¡Qué buen balón a la banda! Lebley quiere jugarla rápido hacia adelante King ¡La banda con decisión! King Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria Me encanta este jugador ¿Ha visto una ocasión clara? Ya está, disparate Me gusta su estilo Da la impresión de que tiene una única cosa en mente Desde que empezó el partido Que es marcar Lo busca ¡Ha ido entre los tres malos! ¡Bien pescará el balón! ¡Más que enano! ¡La intercepta! ¡Buen trabajo defensivo! Pelotazo en largo hacia adelante Balón en largo No ha podido recibir el balón ahí El resultado Podía haber sido radicalmente distinto Enfrentadora buena, sin duda Pero no encontró su destino Goals No Con ese banderín del Guido No va a llegar muy lejos Podrá respirar tranquilo Tras ese despeje Mascherano La controla Güero Balón raso al hueco O hizo de lujo para acabar con el peligro No es por achacarles falta de afición o de atrevimiento Pero apenas veo que progresen con el balón De Michelis Llega y se la lleva de calle ¡Con Agüero! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escartias Mereció gol, la verdad El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Tiene espacio para tirar a puerta ¡Gran disparo, pero sin fuerte! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él para apagar el incendio La desliza a través de la defensa Tiro largo hacia arriba ¡Bale! Ambos equipos le ponen ganas y esfuerzo Pero no se está traduciendo en goles Los locales están a... ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Se pegó el último defensa y se desmarcó en el momento oportuno El partido prosigue con el 1-0 Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles Es que el 99% de las veces acude al rejate de su equipo cuando malo necesita Un goleador es ese David Edwards La manda arriba Avanza hacia el punto de penalti ¡Hace una entrada! Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Intenta superar la defensa por bajo Y la juega en el largo Hace largo buscando el hueco ¡Vaya ocasión para Agüero! ¡Qué genialidad de Messi! ¡Sí, siguen así! La goleada puede ser escandalosa Esto es lo que pasa cuando el portero la pipia ¡Gol, gol facilito! Pero madre mía, pero qué desastre Pero qué fallo del portero No me lo creo todavía, ¿eh? Ahora eso sí, mérito del delantero Hay que estar ahí, como decían Se colocan dos arriba En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba, intratables abajo El peligro ha pasado Bale busca una fisura en la línea defensiva Ha jugado el balón entre líneas Saque de esquina Un buen servicio Aquí es medio gol Finis, toda la línea 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 ¡A ver cómo plantean la jugada! Di María. Balón raso al hueco. Ale. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. En el marcador, 2 a 0. La segunda parte comienza en este momento. ¡Y han hecho falta! Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. Pensando en el lanzador, la verdad, la falta está lejos, ¿eh? Pero ¿por qué no intentarlo? Vamos a ver qué pasa. Salió por la línea de meta. Será saque de portería. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Meten ese balón largo! Bale. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Busca el ángulo y dispara. Tremenda parada. Tremenda parada. Veamos si alguien pesca un remate. Aleja el peligro del área. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. De nuevo, saque lateral. Ponen el balón en fuego. Pero ahí está él para hacerse con la pelota. Hombre, quizás estuviera un poquito lejos de la portería. Sí, eso es verdad. Pero nunca está de más intentarlo. Si tienes espacio, pues hazlo. La desliza a través de la defensa. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Y juega en largo. Se pierde el balón demasiado largo. ¡Los vemos! ¡Los vemos! Busca una fisura en la línea defensiva. A ver quién aparece para recibirla. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Se reanuda el juego sacando de banda. Gaitán. Gaitán. Mete la sexta. ¡Gol, gol, 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 suma y sigue! Increíble, Carlos. Increíble. La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Fue increíble como la pinchó. La controló y fusiló con la calidad que le caracteriza. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar. Pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Pase largo hacia adelante. Argentina. Aún no ha movido el banquillo. Ashley Williams. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Un balón raso al hueco. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa. Otra vez se la lleva Nivan. ¡Powered up! Eso es saque lateral. La juega hacia la derecha. Intenta superar la defensa por bajo. Damsey. Un pase en largo. Falta precisión. Balón raso al hueco. Minuto 30 de la segunda mitad. Nada es como darse de cabeza contra un muro. La desliza a través de la defensa. Otro ejemplo magnífico. De solidez defensiva. Ha jugado al balón entre líneas. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Intenta superar la defensa por bajo. Lebley. Le pega hacia adelante. Un balón largo buscando amplitud. Envía el pase hacia el córner. ¡Prueba el disparo! Busca una fisura en la línea defensiva. Y la pone buscando algún compañero. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Pelotazo en largo hacia adelante. Lebley. Lebley. Balón raso al hueco. Y el linier le pita fuera de juego. Con todas las celaley. De Michelli, la manda arriba Balón, arriba Y ahora decide jugarla en largo Ramsey Pasa en largo Falta precisión La retrasa al portero Ese balón va a bajar con nieve Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Desde luego tiene pinta de que le duele bastante Y hay cara de preocupación Y no sonar el silbato El partido terminó Defensa rocosa Medio campo creativo Y contundencia en la delantera No hay rival que les resista Este partido deja una cosa clara Si tienes poderes para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante saber Es muy importante saber Gracias por ver el video